Nuestro amigo de la paz Allá en la montaña, lejos de mi pueblo Donde el sol se oculta y se despierta más temprano Vive un campesino, Rafael Barrera Que con H en mano recibe el sol toda la mañana Tu mujer ya sabe, por costumbre propia Que aquella mañana su silencio perderá Y en la palda se oye rabiar El hacha de un agricultor Y un caracol y que al caer Rompe el silencio con furor Juego un bien con el peguerón Se detalla de Rafael Las avegas manan su miel Y las aves vuelan al sol Luis Carlos Niñez Silva, en su vida El día de Agustín Gómez Corazón de roble, manos en pedrada Con voluntad perreamos el campo con sudor Campesino pobre, poco es lo que gana Y nada le alcanza para bajar a la población Al llegar la noche, todo está en silencio Más de pronto un eco turba aquella soledad Y en la palda se oye rabiar El hacha de un agricultor Y un caracol y que al caer Rompe el silencio con furor Juego un bien con el peguerón Se detalla de Rafael Las avegas manan su miel Y las aves vuelan al sol ¡Nos vemos en el valle! ¡Ay, no vive ella!